Hey que tal amigos de Xtreme Vice Audio Car, espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un nuevo video esta vez amigos vamos a comenzar con un nuevo proyecto y les voy a mostrar que es lo que vamos a hacer bien amigos lo que vamos a hacer es ponerle equipo de audio a este Renault Steve Way pero quiero que quede todo original por ejemplo en este caso como pueden ver tenemos un auto estéreo de agencia este auto estéreo cuenta con USB, Bluetooth por lo tanto quiero mantener el auto estéreo de agencia además que pues también tenemos controles al volante y también quiero que se mantenga todo eso tal y como está actualmente y pues bueno amigos acompáñenme a ver los componentes que le vamos a instalar a este Renault Steve Way comencemos así es amigos para este proyecto vamos a poner un par de subwoofers de la marca Rock Series de 6.5 pulgadas varios me han preguntado amigos por el proyecto anterior de los subwoofers de 8 pulgadas y pues la verdad los otros subwoofers ya los vendí y pues estuve mucho tiempo esperando a que llegaran pero por el momento están agotados esos subwoofers amigos y por lo tanto vendí también el cajón que fabricamos así es que por eso vamos a iniciar ahora otro proyecto con este par de subwoofers de 6.5 pulgadas vamos a meter un equipo de audio por lo mientras algo relax voy a poner un amplificador Rock Series Nano el RKS P1000.1 DM de este tenemos un video review por si lo quieren ver también voy a poner este amplificador de 4 canales clase D que nos va a servir para alimentar nuestros medios ahorita voy a dejar los medios de agencia por lo mientras ya más adelante voy a mejorar cambiando los medios del automóvil también voy a instalar un kit de instalación 100% de cobre de la marca ART Connection como pueden ver amigos ninguno de estos dos amplificadores tienen entrada de cable calibre cero pero quiero poner de una vez cable calibre cero ya que estoy seguro que más adelante voy a querer cambiar el equipo de audio y pues quiero estar preparado de una vez con el cable calibre cero y amigos como les mencioné quiero dejar el estéreo de agencia por lo cual voy a instalar este LC2i de la marca Audio Control que nos va a permitir tener una muy buena calidad de audio así es que si ustedes andan buscando un buen high low para su equipo de audio les recomiendo este Audio Control LC2i y pues bueno amigos sin nada más que decir comencemos con la instalación los medios de agencia Gracias por ver el video. 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 A simple vista amigos, ustedes cuál cable pondrían en el positivo y qué cable en el negativo. ¿Ya lo pensaron bien amigos? Si dijeron que el morado lo ponen al positivo y el café al negativo es incorrecto porque en este caso amigos el café es el positivo y el morado el negativo. Les voy a mostrar como yo identifico la polaridad si por ejemplo tiene algunos cables extraños. Aquí tengo una batería común y corriente. Este es el negativo y este azul es el positivo. Ahí le pongo. Y la bocina se tiene que ir hacia arriba. Si el caso fuera que la bocina se va hacia abajo, ahí quiere decir que la polaridad está invertida. Así es que aquí en este caso el morado es el negativo y el positivo es el cable color café. De las bocinas delanteras voy a sacar las salidas de audio del auto estéreo para pasarle señal al LC2i. Y de aquí amigos voy a pasar los cables de la bocina igual hacia la parte de atrás porque ahí va a ir nuestro amplificador de medios. ¡Suscríbete al canal! Voy a realizar este mismo procedimiento para las cuatro bocinas del automóvil. Bien amigos, ahora voy a sacar el cable para el negativo. Para poner el cable del negativo he estado viendo aquí varias opciones, varios tornillos. Y pues voy a ver qué tal nos queda en este tornillo. Así es que pues lo voy a quitar. Recuerden amigos que el lugar donde pongamos nuestro cable del negativo tiene que ser en un tornillo que quede muy bien apretado. Y también recuerden lijar bien siempre el área donde van a poner el cable del negativo. Ya que he visto muchas instalaciones que no le toman mucha importancia. Siendo una parte esencial para que nuestro equipo de audio funcione correctamente. ¡Gracias! 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 Debido a que solamente tengo cable color rojo amigos, le voy a poner algo de TechFlex. Este que tenemos aquí en color negro con rayas rojas, como pueden ver se ve genial. Y le voy a poner esta terminal de ojillo 100% de cobre. Solamente que se ve gris porque está estañada. Siempre que ponchen sus terminales, cerciorense de que está muy bien apretada. Ya que me pasó una vez amigos, de que ya había ponchado la terminal al cable. Y al jalarlo se zafó el cable. Por lo cual amigos, les recomiendo que siempre verifiquen que el cable esté bien apretado a la terminal. Ya que si no, vamos a tener problemas con que se caliente nuestro cable. O de que no encienda nuestro equipo de audio. Debido al falso contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, ahí ya quedó listo el segundo cable del negativo. Y pues nos vemos en el siguiente video con la continuación de este proyecto. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video con más Audio Car. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina